y bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones así quedó el libro me trajo cesar con figuritas viejas antiguas tenemos de basura 2 acá para que vayan viendo figuritas antiguas en este álbum puse las que son viejitas tengo mucho más paquetes y figuritas pero este álbum son las figuritas antiguas estos son todos paquetes de figuritas con sus figuritas tengo muchas más figuritas mucho más paquete pero use los que son paquetes antiguos así que bueno espero que les guste el vídeo acá voy a acomodar porque se cayó una vamos a sacarla y la vamos a poner así así la ven bien ahí está y acá tenemos esta que ahora la vamos a guardar de la match y tenemos estas dos así que vamos a rellenar todos esto a medida que vayan apareciendo faltan muchas así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo saludos para todos ¡há! 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 Gracias por ver el video.